La Paz de Dior en entre todos Meditaciones escritos de Jaume Arribó, apóstol de Cristo Lo que vemos valor no tiene Lo que vale es lo que no vemos Tercera y última parte Por lo tanto, ante esta única veracidad contundente regida por Dios que nada ni nadie podrá cambiar todo ser sensato que sabe discernir con la razón y verdad del Eterno nada de este mundo le cautiva en ningún sentido porque sabe a ciencia cierta que nada tiene valor alguno por ello pone todo su esmero y tenacidad en buscar con su mente y sentimientos la vida invisible del más allá en buscar, comprender y practicar las enseñanzas del Hijo de Dios trabajando por tales motivos de noche y de día sin cansarse jamás para recuperar las virtudes perdidas que han de purificar el alma lo mismo que llevar una vida de recogimiento interior que nos ayuda a penetrar en la verdadera vida del Espíritu como a vislumbrar y vivir en parte los gozos eternos de los bienaventurados a tal realidad sublime de gloria eterna se puede llegar a compenetrar pero tal infalible realidad pero tal infalible realidad es cuando con los ojos del alma es cuando con los ojos del alma podremos contemplar, sentir y vivir en la vida de 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 la vida y nuestra mente y sentimientos que forman la esencia y la vida de nuestra existencia se eleva más y más bajo la fuerza del amor y fe que tenemos hacia nuestro Padre y al llegar a cierto límite de elevación y pureza celeste llegamos a notar un cambio en nuestro espíritu pasando de la sensibilidad material a la espiritual por ello en aquellos sagrados momentos se siente y se vive la vida etérica del Espíritu siempre como es natural guiados por nuestro ángel y llevados bajo la ayuda y gracia del Espíritu Santo llegando por tal motivo a la sensación y vivencia del calor inefable del amor paterno que nos envuelve y acaricia con una paz y bienestar de vida sin fin tal y como Cristo nos prometió si en verdad cumplíamos con perfección su doctrina inmortal y esto es sin duda alguna un pequeño esquema de la aclaración y filosofía de las palabras del apóstol San Pablo al alcance de todos aquellos que en espíritu y verdad desean con toda su alma cumplir los mandamientos de la ley eterna del Creador pues la única verdad de Cristo nos hace ver y comprender con toda veracidad que lo que vemos con los ojos del cuerpo ningún valor tiene lo que vale es todo aquello que se refiere al espíritu de pureza, virtud y perfección porque nos lleva a ganar el gozo de la vida sin fin en el seno del Padre que como sabemos no muere nunca y como es obvio con los ojos del cuerpo no podemos ver por ser eterno así pues ante la lógica y máximas de San Pablo que acabamos de descifrar queda patente una vez más que para poder lograr nuestra redención es imprescindible comprender la vida espiritual practicando con toda perfección que sea posible la mística por excelencia pues sólo entonces podremos vislumbrar con la iluminación de la doctrina del Maestro aquella luz refulgente del infinito que es razón, verdad y vida mas para alcanzar tal dicha es necesario sin cansarnos jamás remontar nuestra pura mente hacia los cielos donde impera la paz, la armonía y toda clase de fraternidad ya que sabemos con toda convicción que allí en los laudables mundos de la luz está Cristo en el centro del sol de justicia a la diestra del Padre centro de vida sin fin donde está nuestra morada y donde está todo lo santo puro y perfecto que la mente humana no puede llegar a captar con toda precisión y menos contemplar con los ojos del cuerpo por eso debemos procurar alcanzar de ser todo espíritu y entonces seguro que con el sentimiento y la inteligencia espiritual podremos llegar a sentir y vislumbrar parte de la virtud y sabiduría de la vida eterna de la felicidad y concordia en que viven las almas puras los ángeles y arcángeles allí bajo el calor de la pureza de Dios mas para sentir y vivir tal sublimidad como es natural hay que entregarse y ofrecerse con santa entereza al Padre y al Hijo pidiéndoles con fe y esperanza luz de su luz y gracia de su potestad para que con sana claridad podamos ver comprender desear y luego alcanzar aquella perfección inmaculada que el Mesías con sus enseñanzas doctrina inmortal y con su sangre dejó marcadas en este suelo en salvación de todo el género humano y esta gran verdad que debemos buscar con la mente y el corazón que a nadie le quepa la menor duda que es el alimento eterno para nuestra alma verdad irreversible que la rubrica las palabras infalibles que nos dejó el Maestro para que no viviéramos descuidados y aprovechemos nuestra vida de paso por este destierro cuando nos dijo no solo de pan vive el hombre sino de toda palabra venida de lo alto por lo tanto este testamento nos aclara con toda contundencia que debemos alimentarnos de las palabras del Hijo de Dios pues sabemos irrefutablemente que Él las bajó del seno del Padre que lo iluminaba y le transmitía todo cuanto debía decir así pues a ver si somos capaces por encima de todo razonar con precisión todo cuanto el Maestro nos entregó en salvación de nuestras almas buscando meditando y descifrando toda su verdad hasta comprender y alcanzar la virtud pureza y perfección de los cielos infinitos pues para recuperar la vida eterna es necesario penetrar en el misterio del Espíritu y en la existencia eterna del Supremo Hacedor y para ello como es lógico irreversible es pureza y rectitud santa abrazar y practicar con sensatez integridad y nobleza la eterna doctrina que su amor y caridad bajó de las alturas entonces no cabe la menor duda que tendremos luz para iluminarnos razón para discernir y precisar y sabiduría inmortal para dar valor a aquello que lo tiene y no dar importancia a lo que no lo tiene pues de las cosas que mueren dijo el Maestro no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido quien de vosotros con sus preocupaciones puede añadir a su estatura un solo codo buscad pues primero el reino de Dios y su justicia y todo cuanto necesitéis se os dará por añadidura pues bien sabe vuestro Padre Celestial de como tenéis necesidad no os inquietéis pues por el mañana porque el día de mañana ya se inquietará de sí mismo bástale a cada día su afán palabras santas las de Cristo que dan paz armonía y cordura al discernimiento imprescindibles para el desterrado el abrazarlas y practicarlas si es que nos queremos salvar por lo que ante tal realidad que nada ni nadie podrá cambiar no debemos desvivirnos ni preocuparnos por las cosas temporales porque las palabras de Cristo son infalibles y eternas lo que hace falta es preocuparse en no faltar en nada y esforzarse en cumplir cada día con más pureza la ley del Creador y entonces tendremos las luces necesarias para precisar lo justo de lo que tenemos necesidad lo mismo que de todo nuestro pensar hablar y obrar sea lo más perfecto posible y ante tales luces de discernimiento en cumplir con nuestro deber lo imprescindible para subsistir nunca nos faltará con esta severa observancia del fiel cristiano sin duda alguna que alcanzaremos un desprendimiento total que facilitará ostensiblemente la elevación de nuestra mente pudiendo por ello practicar grandes meditaciones hasta llegar a profundizar en la verdadera vida de la imitación de Cristo recuperando con pureza las virtudes perdidas y llegar a redimir a nuestra pobre alma todo en conjunto es la santa veracidad a la que todos los humanos estamos llamados a seguir y practicar la vida espiritual de suprema perfección a ejemplo de todos los santos mas como es natural cada uno en su nivel y estado y todos sin dejar ni uno cada uno en su esfera y elevación debemos llegar a ser místicos que consiste en estudiar reflexionar entrar y abrazar hasta absorber la esencia de todas las virtudes que llevan a la vida eterna verdadera vida del espíritu en la que el gozo y la felicidad no tienen límites mas para alcanzar tal excesa sublimidad es necesario ser luchador abnegado y voluntarioso y luego con la ayuda de nuestro ángel procurar conocernos bien a sí mismos estando siempre vigilantes en no dar ni un solo paso que no sean bien de nuestra alma pues conocemos con toda convicción que en este mundo estamos de paso solo para salvarnos para espiar nuestros pecados por lo que por encima de todo hay que aprovechar el tiempo tan valioso que el Padre nos concede en este planeta para redimirnos por ello al saber apreciar que la vida material es secundaria que el cuerpo es solo un instrumento para nuestra redención la lógica nos revela que la vida terrena solo tiene valor cuando la aprovechamos en recobrar la perfección de origen por ello al ser pasajera en ningún sentido debemos apegarnos a ella porque entonces perjudicaríamos en gran manera nuestra purificación nuestro deber es poner todo nuestro empeño y esfuerzos en la vida del espíritu que es la vida de virtud y perfección que no tiene fin por lo que no debemos de olvidar ni ignorar jamás que solo para este cometido el Creador nos ha enviado a este destierro y se lo debemos de agradecer con todas las potencias de nuestra alma con fidelidad y entereza ante tanta caridad y misericordia del Padre que espera a través de los siglos que lo amemos y ensalcemos por encima de todas las cosas y lo adoremos sin cesar por toda la eternidad pues sabemos a ciencia cierta que las pobres almas que así no obren quedan cubiertas de confusión y tinieblas por su propia voluntad y luego que a nadie le quepa la menor duda que eternamente y amargamente llorarán la paz de Dios reina entre todos y y y Gracias.